Este viernes, los partidos Vamos y Semilla fueron notificados por parte de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral de una investigación que se realiza en contra de dichas agrupaciones por la posible campaña anticipada que estos pudiesen estar realizando en redes sociales. Según se indica por parte de la Inspectoría, la Unidad de Medios de Comunicación del Tribunal hizo el monitoreo realizando el hallazgo que da origen a la investigación, por lo que solicitan a ambas agrupaciones políticas presentar un informe donde expliquen de qué forma es que se están realizando las publicaciones para tomar una decisión al respecto. Una vez se presenten los informes respectivos, se procederá a analizar si los partidos Vamos y Semilla incurrieron o no en faltas por campaña anticipada. Y si esto amerita algún tipo de amonestación o sanción, hace dos semanas el Tribunal Supremo Electoral notificó a diferentes personas de la prohibición de inscripción por la promoción anticipada de su imagen.